¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, ya sabéis que estoy de vacaciones pero como soy un puto amo os dejo vídeos preparados para que nos mantengamos cerca, para que sigamos juntos, para que sigamos aquí con el feedback y hoy os traigo el tag del fifero. Es un tag que ha hecho muchísima gente y yo quería también pues compartirlo con vosotros, unas preguntas cortas, preguntas concretas y hablando siempre de temas del fifa. Así que sin más dirección, revienta el like a ver si podemos llegar a los 250 más o menos, suscríbete si no lo estás y como siempre en comentarios puedes pues cualquiera de las preguntas contestarla o rebatirla o hacer literalmente lo que te salga de los huevecillos. Así que vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es mi FIFA favorito? Yo creo que mi FIFA favorito fue el FIFA 12, fue al que más horas le metí, fue al que más jugué y fue con el que realmente creo que mejor me lo pasé. ¿Siempre he sido de FIFA o de PES? Os comento, hasta 2008 fui de PES, el último PES que jugué fue el 2008, luego me pasé al FIFA y llevo dos años pillando FIFA y PES. Por dos motivos muy fáciles, porque el PES me mola mucho la jugabilidad pero el FIFA me ofrece muchas más cosas en cuanto a licencias y en cuanto al Ultimate Team, el MyClub no me acaba a mí de convencer demasiado. ¿Qué es lo que más me gusta del FIFA? Pues lo mismo, las licencias, el tener tantísimos jugadores, tantísimos estadios, tantísimos equipos y todo real, todo con sus nombres verdaderos, con sus caras y sus historias. Eso es una auténtica sacada. ¿Qué es lo que menos me gusta del FIFA? Pues que creo que se está convirtiendo demasiado comercial, demasiado Ultimate Team, Ultimate Team, Ultimate Team, sacar pasta a la peña, Ultimate Team, sacar pasta a la peña, Handicap, sacar pasta a la peña, entonces eso es lo que no me gusta. Que no evoluciona, sino que simplemente sobre una base van poco a poco metiendo pocas cosas, pero que no acaban de dar saltos de calidad y que siempre es, digamos, un sacapasta. ¿Cuántas horas juegas al día al FIFA? Esta es una pregunta un poquitín tal, porque hay semanas que juego mucho, hay semanas que no enciendo la Play, entonces, si tengo que grabar, pues juego más horas, si no tengo que grabar, pues prácticamente no juego o juego muy poco, que lo que hay, manes. ¿Cuál fue mi primer FIFA? Yo creo que mi primer FIFA fue el 98 que salía, si no me equivoco, Raúl, haciendo ahí una volea en la portada y que tenía el modo de fútbol sala, y ese fue mi primer FIFA, y aparte, sí, sí que lo jugué bastante en la Play 1, porque lo del fútbol sala me parecía una auténtica sacada, andar reventándola allí sin Tom Nishon, que ponías un equipo con Roberto Carlos, Davis y poco más, y aquello era unos patadones de la hostia. ¿Qué nota me pongo como jugador? Me voy a poner un 7, porque sé que antes jugaba mucho mejor cuando estaba en lo del competitivo y tal, te lo tomabas más en serio, y ahora como lo que más juego son Ultimate Team, Food Draft, toda esta mierda, pues como que pierdes la habilidad de jugar, básicamente porque el modo es una puta basura, o sea, tú juegas Ultimate Team y juegas a cualquier otro modo del FIFA y no tiene nada que ver, entonces me bajo la nota, me pongo un 7 y ahí, ahí, ahí en el notable, ahí, ahí en el notable, aunque realmente puedo ganar a cualquiera, fácil. ¿Juegas algo diferente al Ultimate Team? Sí, juego modo Manager, ya lo sabéis que lo hacemos en directo, también suelo jugar los amistosos online para las simulaciones del Sporting de Gijón de cada semana, pues contra diferentes youtubers, amigos, o lo que sea, y antes jugaba temporadas online, pero ahora como lo juego dentro de Ultimate Team, pues como que ya jugarlo fuera no tiene mucho sentido. ¿Qué te gustaría ver en FIFA 17? Pues me gustaría ver un juego mejor en cuanto a que no pasen cosas tan jodidamente surrealistas, en cuanto al tema del handicap, en cuanto al tema de que te venga un pavo con un jugador de estos chetao, estilo Dumbia, estilo Ibarbo, o gente de esta que solo corre, estilo, no sé, jugadores de estos basura que no valen para nada y que te hagan unos trajes de la hostia, defensas centrales que espabilen y que no sean medio retrasados, que se crucen con el balón y no lo cojan, no sé, básicamente no pido que implementen mejoras, que implementen cosas nuevas, sino que simplemente arreglen les pifies, tío, o sea, que arreglen lo que está tan jodidamente mal, solo pido eso, o sea, para FIFA 17 ya solo pido eso, ya no pido ni que saquen aquí 15.000 millones de divisiones de diferentes ligas, ni que hagan 17 modos dentro de Ultimate Team, nada, solo que no metan estos putos gambazos que hacen que a veces te apetezca coger el mando y reventa el look a la puta cara de la máscara de Arbeloa que tengo aquí. ¿Has comprado monedas o FIFA Points? Sí, en FIFA 15 compraba monedas porque, bueno, en FIFA 15 estaba súper baratísimo y ahí era un despilporre y si queríais poder fichar a alguien, si queríais poder hacer algo, pues Ronaldo costaba 15 millones, Messi costaba 15 millones, Ibrahimovic costaba 12 millones, Robben costaba 10 millones, esto era una puta locura, entonces o comprabas monedas o no podías jugar, digamos, en igualdad de condiciones. Y en FIFA 16, sí, pillé FIFA Points, bastantes FIFA Points, pero bueno, ya sabéis que no me he tocado una puta mierda nunca. ¿Existe el handicap? Para mí sí, para mí existe seguro, no oye normal lo que sucede muchas veces, no tiene sentido alguno el que vayas ganando y de repente tus jugadores se vuelvan retrasados o el que de repente tengas un equipo con sus 100 de química, con jugadores más menos normales, hablo de medias 80-85, con una cosina tal y que no sepan dar dos pases seguidos o que los delanteros estén siempre fuera de juego o que no lleven un balón de cabeza ni siquiera a Sergio Ramos, a Jovinko, no sé, no sé cómo explicarlo, no puede ser normal eso, y lógico, no tiene sentido alguno. Así que si existe el handicap, sí. Por posiciones, jugadores favoritos en FIFA 16, pero alto, voy a decirlos en función de los que yo tengo en propiedad, no de los que haya probado en Food Draft, ¿de acuerdo? Entonces, de portero voy a deciros a Diego Alves, es un porterazo y muy asequible. De central, Varane, es una auténtica bestia. De medio centro, Lukita Modric, súper completo, es uno de los más completos del juego para mí. Un extremo, voy a deciros sinceramente de corazón, a Jonny Yves, va sobradísimo, tachetadísimo. Solamente lo único, la cuarta estrella de skill que le hace falta para ser ya una maravilla táctico-técnica. Y delantero centro, Villa, porque es que no sé cómo cojones os lo voy a explicar. Con 80 de media, se folla básicamente a todos los delanteros. De una puta bestia, el guaje. Jugador favorito de todos los FIFA. Mi jugador favorito de todos los FIFA, sin duda alguna, es Villa, es el que más he utilizado. Tanto fuera del Ultimate Team cuando no jugaba, como en el Ultimate Team. Y si no, un segundo jugador, por deciros uno que sea más comercial o tal, Maglidi. Maglidi era una droga, poner a Maglidi de extremo derecha y con 70 y pico de media se follaba a todos los putos extremos del juego. O sea, con sus 5 de skill será una auténtica bestia. Así que, como jugador favorito os digo a Villa y como jugador de los que más utilice también a Maglidi. Mi mayor cagada en FIFA. Puedo deciros que no sé si será la mayor cagada, pero es de las que más hago siempre. O sea, no sé por qué tengo un retraso evidente, ¿vale? Y es cuando sacas de puerta tanto a balón parado como cuando tiene el balón en las manos el portero. Sacar mal con la mano y propiciar un gol, en plan sacar en corto y que tranqui tengo. Sacar en largo la clásica que dan de cabeza y queda el delantero solo. O cuando sacas de puerta con el pie, pues sacar en corto y dale al delantero que está cubriendo a tu defensa. Y que a portería lo hacía te marque. Eso no sé si es una cagada, pero son muchas cagadas, con lo cual yo diría que es mi gran cagada. Mayor hazaña en el FIFA, ¿vale? Yo diría que, bueno, tal vez en la época de competitivo que estuve ahí dándole duro a la LVP, entre otros torneos. Pues me conseguí clasificar cinco veces consecutivas para las finales nacionales presenciales de la LVP. Desde la Final Cup 1 hasta la Final Cup 5. ¿Qué pasa? Que solo pude asistir a Madrid a la 2. Eso se solían hacer en Madrid y en Barcelona. Una en cada sitio. Iban alternando, aunque algunas veces eran seguidas. Y por temas de curro y demás solamente pude asistir a la número 2. Pero seguí jugando, me seguí clasificando y siempre tenía la plaza. Lo que pasa que, evidentemente, cuando no ibas, pues se la daban a otro. Pero ahí estaba siempre en el ranking por la zona alta luchando con los mejores de España. Así que mi mayor hazaña es estar tantos años a un gran nivel jugando a FIFA. Historial en el FIFA. Supongo que os referís a esta temporada. Así que, bueno, lo estaréis viendo por aquí abajo. No estoy orgulloso, pero es que el tema de los putos food draft me tiene desquiciado. El tema de que te joden tantísimo. Y como es a lo que más jugué, pues ahí veis tantas derrotas. Lo sé, lo sé, lo sé. Prometo que en FIFA 17 voy a mejorar este historial, chicos. Confiar en mí. Formación favorita en el FIFA. 4-1-2-1-2 rombo mágico con medios y con MCO-MCD. O sea, esa es la formación que más utilicé y la que mejor me va. Guapísima esa formación. ¿Has tirado alguna vez del cable? No he tirado nunca del cable, de acuerdo. Sí que alguna vez me han caído soberanas palizas. Como mucho, pues empiezas a pegar levantadas, segadas, te expulsan jugadores, pierdes los nervios y demás. Pero lo que es tirar del cable en sí, que yo, recuerde, nunca he tirado del cable. Sí que alguna vez, pues, se te desconecta la play. No porque yo quiera, o sea, no porque yo tal. Porque incluso se me desconecta ganando. Pero el tema de los servidores de EA es una cosa que todos tenemos que tener bastante en consideración. Que son una puta pasión. ¿Cuánta pasta te has gastado en el FIFA, Elopin? Yo diría que desde el FIFA 15 hasta el FIFA 16, entre monedas, FIFA points y pim, pam, pum, bocadillo de atún, sus 400-500 pavos, pero con la gorra, ya os lo digo, pero así, del chill. 400-500 pavos en dos añinos, tranquilamente. Viva el retraso, Elopin, viva el retraso. ¿Mejor liga de FIFA 16? Pues la BBVA, básicamente porque está el Sporting, que es una auténtica pasada. ¿Qué estilo de FIFA utilizo? Posesión, contraataque, skills, centros... No sé determinarlo porque, excepto la posesión, lo demás lo utilizo todo. Utilizo regates, utilizo entrar por banda y buscar centros, utilizo jugar defensivo y salir rápido a la contra. Así que, un mix de todos, excepto el de la posesión, porque me aburro jugando con la pelota. O sea, enseguida intento llegar a puerta, enseguida intento acabar. Así que, un mix de todos, menos el de la posesión. ¿Tradeas? No, no tradeo. El único tradeo que hice, digamos, un poquitín así, buscando la pasta, fue con Ramírez cuando se fue de la Barclays, ¿vale? Cuando se fue a China, que sí que fiché como 6 o 7 Ramírez a unas 2.500 o 3.000 monedas y luego las vendí a 8.000. Entonces, bueno, ahí tradeé un poquitín, pero tradear en sí, digamos, por manía, no. Mejor equipo y selección. Mejor equipo, el Sporting de Gijón. Mejor selección, para mí, ¿vale? Para mí dentro del FIFA, la mejor selección es Alemania. Para acabar, la última pregunta. ¿Qué es lo mejor y lo peor de la comunidad de FIFA? Para mí, lo mejor, las amistades que trabas, la gente que conoces, las personas de putísima madre que puedes llegar a conocer y de las que te puedes, pues, considerar amigo. Y lo peor, las traiciones, las puñaladas, los ragueos, los salseos que se mete la peña por la espalda y que luego se van ahí de cara y son en plan de zorrísimos ahí riéndose las gracias el uno al otro. No sé, la hipocresía, diría que es lo peor. La puta hipocresía de algunos, que es lamentable, por otra parte. Pero bueno, a veces los subs y las visitas mandan más que el tener un poco de personalidad y el lo que hay. Y bueno, chavales, hasta aquí el tag del FIFA. Espero, espero que os haya gustado, espero que dejéis un buen like, que comentéis, que os suscribáis. Y nada, yo, mientras tanto, seguiré por alguna playa de la zona del Algarve Portuguese. Y bueno, nos vemos en próximos vídeos. Mantenedos conectados por aquí y recordad, en mi descripción tendréis Instagram, Twitter, Facebook y su puta madre para que estéis conectados ahí, siguiéndome día sí y día también. Un abrazo a todos, nos vemos en próximos vídeos. Chao.